¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y desde ya se siente la energía en la cabina de la Máxima Radio Show. Y es jueves, estamos aquí felices de conectar con todos ustedes, nuestros fieles seguidores. Y hoy tenemos como siempre un contenido muy especial para todos los que están en sintonía desde ya. Hola chicos, buenas noches. ¿Qué lo que? Hola Doble, Caro, cuéntenme Juan. ¿Qué lo que? Todo frío, todo tranquilo. Todo nieve. Disfrutando de la vida. De este lado ya que no tengo visa, tengo que disfrutar de mi República Dominicana. Ay, nuestro país es espectacular. Claro, yo, porque no he viajado, que digo, mi país es una belleza, un amor. Yo quiero conocer otro lado para yo saber si estoy en el país más lindo del mundo de verdad. Ah, pero eso es así. Señores, buenas noches. Qué bueno es compartir nuevamente con ustedes de 8 a 10 de la noche, líder indiscutible. Nos hemos vuelto en este horario y agradecidos como siempre, felices de poder llegar hasta donde ustedes, brindándoles y ofreciéndoles un contenido chulísimo. Pero además, estamos dándoles seguimiento y desarrollo a todo lo que es el movimiento urbano, nacional e internacional. ¿Qué lo que, Doble Jota? Yo lo que estoy aquí ya, oye. ¿Y por qué? Ay, ay, ay. No se me perdieron 2 mil pesos. Ay, Dios mío, 2 mil. Ajeno, ajeno, ajeno. Ajeno. Ahora tengo yo que pagar esos 2 mil. Bien. Se lo mordió un cajero, ya tú sabes. Y no me lo devolvió, yo tenía que entrarle para estar ese cajero, pero ya, vamos, la vibra está bacana, aquí están los tigres. Vamos a hacer algo, manito, al finalizar, nosotros vamos a hacer una recoleta. Para que, claro, para que tú te sientas un poquito mejor. Yo no pongo, porque eran míos los dos mil. Pues yo que lo preste a Jota. Sí. Tenemos un artista muy respetado en la industria de la música urbana, el tipo ha pegado muchísimas canciones, ha pegado, está en la canción Toy Recho, que es un himno, en Bobote, que fue, creo que, tiene que estar entre las 5 canciones más pegadas de la cuarentena, Bobote. Sí. Para no hablar mucho del asunto, tenemos el Blonel aquí. ¡Blenos! 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 ¡Blenos en la casa! ¿Qué es lo que, Moreno? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Estoy bien, estoy bien. Gracias por la oportunidad. Gracias por abrirme la puerta. Vamos a reír, vamos a un chingo de cuatorra. El Blonel en la casa, Actimo. Sí, estamos a reír. Bienvenido, mi corazón. Blonel, mira, yo he visto varias entrevistas de musicólogos y siempre, hasta voyando un corte viral de él, y él siempre como que se enorgullece de su raza, como de los negros, y siempre dice, no, porque nosotros los negros, los negros tenemos que tener una mujer con el booty grande y que sea rubia, un Mercedes blanco, tú me entiendes, es como se enorgullece como negro. En tu caso, ¿te sientes tú orgulloso de ser negro o en un momento tú dices, ya, yo quería ser blanquito? No, que te digo, yo estoy orgulloso de mi color, tú sabes que nosotros tenemos un picante. Sí, claro, tú sabes que los blancos están bien, pero este color como que representa la masculinidad, en verdad. Y dicen que el que prueba un negro, difícilmente se mueve para nada. Sí, dicen eso, sí, que la mujer que come el chocolate no va a beber leche. ¿Para alguna opinión de ustedes, Femina, eso es cierto? Sí, sí, sí. Los morenos, sí. Los morenos, sí, en comparación con los blanquitos, me da pena con mis compañeros, ¿eh? Son bien blanquitos. No, tú sabes, no las cogen, esos tigres están todos. Yo no voy a hacer comparación, pero la tienen, la tienen. La tienen los morenos. Sí, porque es que es un conjunto de todos. Mira, los morenos son agentados, es como los chiquitos también. Tienen personalidad. Tienen demasiada personalidad. Sí, pero eso es algo, eso es algo, eso es algo, porque en verdad, en verdad, yo no sé por qué los tigres negros son así. Sí, sí, demasiada actitud. A veces yo me lo he preguntado, porque yo me lo he sentido, entre veces, ¿por qué es que uno es así, como agentado? En verdad, es un bobo. Y por lo general, tienen buen cuerpo, buena contextura, los morenos siempre tienen, ¿sabes? Sí, siempre tan fuerte. Buenas sonrisas, y si no vamos a otra cosa, ustedes, ¿sabes? Ay, muchachos. Lo que pasa con eso también, es que ahí nos sentimos un poquito denigrados los blanquitos. Si ven que uno se la da, dicen, ah, pues este porque es bonito, crees que es maricón. Sí, es verdad, es verdad, porque es un feo. En los bonitillos sí salen maricones, dicen de una vez, pero cuando es moreno, dicen, no, es moreno y feo, porque el tipo tiene actitud. El tipo la tiene, sí, sí, el tipo la tiene, claro. No puede ver un blanco con una actitud, ¿qué es lo que es? Puede haber, pero yo he visto poco, tú sabes, más los tigres que se crian, dices, que tú sabes, que vienen de barrios, pero dependiendo de la urbanización de donde tú vengas, también, eso se rige. Es cierto, eso que dijo Caro, también, para acordarte la palabra y escúzame, lo que dijo Caro ahí, que los morenos son policías sin rango porque cargan su macana arriba. Sí, no, porque eso baja como con el color natural, eso baja de río. Va de la mano. Sí, eso va de río, sí. Va de río. Porque mira, en los blanquitos, por ejemplo, puede que sea un blanquito responsable, porque los hay también, pero puede que no, en cambio en los morenos eso es casi 100%. Es difícil. Es difícil de que no. Es como una característica del color. Sí, es la verdad. Las raíces. Que no toco como con una carita como media picada. No, porque... Sabe mucho, sabe mucho, sabe mucho de lo caro. Otra pregunta para la fémina, que aquí vamos a debatir con el blonelé. Ok. Ya que hablamos de eso, del tamaño, el pequeño y el grande, ¿importa el tamaño? ¿Para nosotras las mujeres? Sí. Y ahora... Sí, 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 sí. O sea, es relativo, ¿no? Porque también, si hay un tamaño bastante pronunciado, grande, responsable, y tú tampoco sabes utilizarlo, pues no te sirve de nada. Es como tener la mamá y tenerla muerta. No te sirve de nada, lamentablemente. Pero, sí, eso a nosotras las mujeres nos importa, sí. Tu opinión. Y no digas como... Tu opinión. Espérate. La queremos saber. Y no digas como los campesinos cuando van a la ciudad. No me digas de que chiquito y juguetón. Claro que sí, claro que importa. No, tú sabes lo que... Definitivamente el tamaño importa porque, por ejemplo, particularmente, yo trabajo muy de forma visual. Entonces, eso como que, tú sabes, ya te va llenando la mente. Sí, eso es para ella llenar las expectativas, de acuerdo a lo que ella ve. Pero voy, voy. Ha pasado, o puede pasar, que lo puede tener súper grande y no lo sabe usar. Exacto. O sea, que todo es relativo, todo es relativo. Bien. Oye, el éxito es que tenga un buen tamaño y que lo sepa utilizar. Ya, eso es ya. ¿Puedo salir de la entrevista? Hablaron todo lo contrario a mí. No, vámonos de aquí. Vámonos. Vámonos. Sí, es paloma. Vámonos, tú estás frío, tú estás frío. Hablando de ese tema, ¿cómo te va con las chicas? No, yo estoy bien, hermano. Antes yo tenía la venta en medio de Paloma, pero yo he cambiado. Yo era un chamaquito medio raro. ¿Cómo era la venta tuya cuando estaba Paloma en la venta? ¿Cuál venta? No había venta. No había venta. No había, no había. No había, yo estaba Paloma, en verdad, yo estaba Paloma, pero con el tiempo, tú sabes, el aire fue cambiando el colorcito a uno, para chay, uno se fue poniendo más lindo y adquiriendo más conocimiento sobre las chicas porque también era un bobo. Tú lo puedes manejar en un agua en la cual tú no te has visto acostumbrado a estar. Tú sabes lo que te digo. Entonces, después yo me había acostumbrado a rodiarme con chicos para chay y le llega el flow. Y ahí la venta fue aumentando. Mira, ahí mismo, luego que uno entra a los medios, tú tienes como más oportunidad y a veces uno ha tenido la oportunidad de disfrutar de una carne que uno dice, miel, ¿y es de verdad que yo me estoy dando esto? Sí, hay sorpresas. Porque uno no tenía esa oportunidad el tiempo pasado, porque cuando uno no la tiene, nadie te la da, ¿me entiendes? Entonces, el blog, cuando le llegó la fama, que ve esa carne encima de él y dice, miel, ¿y es de verdad el chamaquito del bloque del barrio? No, porque, oye, oye, es un bobo, es verdad, porque uno no se imagina a la mujer de ese tipo, esa mujer, una mala bella en televisión. Claro. ¿Sabes lo que te digo? Pero esas experiencias son bacanas porque tú te sientas, estás superado como hombre y de todo. O sea, ¿qué has estado con mujeres en la televisión del medio? No de la televisión, sino con mujeres en ese flow. ¡Cárdenes! ¿Tienes lo que te digo? Son carnes. ¿Pero no te ha tocado estar con una chica del medio? ¿Qué te digo? Tú lo puedes guiar esa pregunta. ¿Para que no estén investigados? Sí, porque no hay mujeres que no les gusta tu saga de los tigres del lunes y nadie, eso es un código, no se lo soñó. Hay rumores de que Blon es el rey de la bailarina en un momento. Ya yo dejé. Pregúntame, Lecaro, ¿cuál es bailarina? Yo quiero saber. Si yo te tope, ¿tú sabes qué es? Sí, ya yo sé, yo quiero saber. No bajes muy picantes. Si esta, que era ex bailarina, que actualmente es artista, que está pegadísima, que le dicen mamá tarima, la perversa, ¿tu viste con la perversa? Un roce, una vez. ¿Por qué pregúntame? Ya, ya, ya. Ya yo facturé hoy. Ya facturé. Y a mí me gusta, ¿por qué tú, Kan? Kan, apaga la lua. Es mentira, en este tipo de juego de bandos, baloncetos. Juan David, viste la pelota, le digo, ¡caro! ¡Kilea, kileala! No, porque eso se llama, eso se llama telequímica. Claro me estaba como esperando. Yo le dije, el rey de la bailarina, dijo, ¡caro, cómetla! Ya, 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 ya. Yo me estaba esperando, todo eso estaba planeado. ¡No! Me trabajaron, di que no, que no he llegado. Que no, que no, que no, que no. Eso surgió. No, una vez, una vez, una vez pasó un roce. No, y ayer... Di que un solo diablone, porque di que la perversa tiene algo, di que el que come ahí, repite. Repite pa'l de beso. No, ¿quién dijo? Eso fue ruling. Yo andaba ruling, me tope con ella, que lo que, y no fue duro. Pero no fue di que, di que, di que, tampoco di que el final, tú sabes. ¿Cómo que no? Pero yo tengo entendido que la perversa tiene un sonidito, una fama de que dura. O sea, te estoy diciendo que no fue di que tan, 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 uu. O sea, di que nosotros no fuimos ruling, nos íbamos pa'l de besito, uu, precha. Y después, cuando... No, no. No, no, tranquilo. Ponme la cámara pa' acá. Tú sabes, esos son... Oye, yo estoy dando luces, pero esos son códigos. Tú sabes que son códigos. Sí. Son códigos, sí, o qué. Tú estás claro. Son códigos, verdad. Yo le estoy dando una luz. Me ha pasado... Una reseñita por arriba. Una reseñita por arriba, claro. La gente no ha entendido el sistema de la perversa. La perversa es un hombre de mujer. En el sentido de que... Un hombre... Cuando un hombre es mujeriego, es un orgullo para nosotros. Ah, fulano, un tigre, se comió 15. Nosotros deberíamos sentir orgullosos de ella también. No, yo digo... Es una hombre riego, ella. No, no, no. Sí. Sí, ella se come todo y se le gusta y ya. Y esa tal es el visionario esa que tú dijiste ahí. Hombre riego, ¿no? Se inventó ahora, pero la registe. No, pero la perversa está... Tómela, nosotros somos socios, fulal, siempre. Eso pasó hace par de... No se ha quillado ella porque tú has dicho eso en varios medios. Lo que pasa es que ella se puede guiar y así es mentira. Yo no hablo mentira. Dice, no, que es fulana. No, 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 porque eso es palomería, ¿tú entiendes? Yo no corro así. Blonel. Sí, es verdad, es verdad. Me dijiste ahorita que viajaste. ¿A qué país tú fuiste? Porque te tengo una pregunta clave. Centroamérica primero. Tú sabes, pasé la base. Yo me fui a Honduras, después Guatemala, después El Salvador, pero en el mismo viaje. La mejor en la cama de esos países, ¿cuál? Espérate, espérate. Ah. Los tigres de tu color. Yo voy a buscar mujeres a trabajar. ¿Usted? No, no. La locos. La locos. No, yo voy a trabajar, lo que pasa es que vienen, tú sabes que eso, vienen con el paquete de viajes. De la mano. Sí, cuando te toque ahí peoropa, ustedes saben que ustedes los morenitos son la maldita para allá. Este y yo nos vamos peoropa. No, porque ustedes son de allá. Y pasamos como dos días allá. Ustedes son de allá. Tú frenas allá y hay problemas. Sí, bueno. Si te hacen una buena propuesta de par de pesos, una tipa de allá, ¿qué es lo que ven? Para que te comas esto. ¿Tú aceptas la propuesta? Dependiendo si ya está, porque tú sabes que las mujeres de Europa vienen por una línea de sol linda. Pero si yo digo un bagre, tú sabes que no. Tú sabes que no. Pero si es un bagre y te va a dar tu par de euros. Que me pongan mil euros. Bacano. De euros. Ocho fietas. Ocho fietas te va a dar. Sí, ocho fietas. Yo respeto mi cuerpo y lo que soy. Tú no me vas a usar. Es tu templo sagrado. Se le metió un musicólogo. Yo no me vas a usar, dije que, uh, dije que mil dólares, yo valgo más de ahí, tú sabes. Dije que mil euros, vainita, quizás si tú me das cotorra, yo cojo los mil euros. Pero no dije que, uh, el loco se respetaba. Pero un hombre difícil. No, nos volvemos atrás. Nos volvemos atrás con la pregunta. De los países que tú andaste de Centroamérica, ¿cuáles fueron las, eh, el país que más tú disfrutaste de mujeres y cuáles son las mejores en la cama? No, pero que yo no, no, yo no llegué ahí. ¿En qué país tú mataste que tú dices no hay? No, yo no llegué ahí. No, yo no llegué ahí. Tú lo dijiste lo mismo que se viene en el paquete, ¿va a seguir? Viene en el paquete, pero yo no llegué ahí. Yo rocé, pero no así, no a ese nivel, porque tú sabes que uno, yo duré en cada país alrededor de 12 a 13 días. Y tú sabes que uno... Ah, pero bien, una buena cifra. Sí, yo duré mucho, es verdad. Pero te estoy diciendo que no le da el tiempo a uno, porque uno está haciendo esto, uh, aquello. Entonces, cuando uno se topa con alguien, casi es lo Nike, los B-Vine así, es un bobo. ¿Entiendes? Que tiene que ser que uno, uh, 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 pero a mí me gusta eso. Sí, pero tú me estás hablando con el futuro de lo que tú hiciste allá. No me hables de que es difícil ni nada, nada. No, te estoy diciendo que es difícil porque no me daba el tiempo de que hacerlo, ¿entiendes? ¿Pero mataste o no mataste? Pues tranquilo, que tú no sabes lo que te vas a decir. No, 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 en Panamá, en Panamá, en Panamá, una vuelta, sí. ¿Y qué tal las panameñas en eso? ¿Qué tal? Ya tanto. ¿Ya tanto? Sí, ya tanto, ya tanto, sí, ya tanto. En verdad, en verdad, tanto, porque las panameñas son muy bonitas. Sí, son bonitas y son... ¿Y en ese viajecito no se te dio como la oportunidad de dos mujeres, de un trío? No, ruling, porque eso fue... No, en verdad, fue ruling, porque eso fue... Eso fue... Nosotros hicimos una fiesta, un flow villa, ¿tú sabes? Sí. Esa mujer le dio el ruling para una piscina y le dimos al 100. Flore, ¿quién ha sido tu componente de vida? Que tú dices, con ese yo he matado como 500 mujeres entre los dos. No, tú sabes que... No, porque yo con los tigres casi no salgo, y que así, y que... Y que eso es flow, es más musical, y cuando estamos haciendo chelcha, lo hacemos en lugares públicos, yo... ¿Para qué tú veas? Nunca me ha pasado eso a mí, y que con un tigre... Y son míos, ¿tú sabes que sí? Ni con un artista de aquí. No, o sea, cuando te digo los tigres de eso, que te hablo de ellos. Ah, ok, yo decía con un compañero tuyo, amigo y eso. Ah, ¿compañero? Un amigo tuyo. Pero tú me estás hablando de lo que es el género. No, yo dije un compañero de vida. No, no, no me ha pasado. Porque yo cuido mucho eso, yo trato de respetar a la mujer siempre por encima de eso. Si son dos, para mí está bien. Pero si son yo y un pan a pan, no, no, no. Yo brego usted o brego yo, una de dos, ¿entiendes? Porque no, 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 como que no me vacila, ¿tú entiendes? ¿Por qué? No sé, porque... No te da la nota, o sea, tú no eres de ahí. No lo veo bien, o sea, yo, si lo hace otro bien, pero yo no lo veo bien haciéndolo yo, ¿tú entiendes? Porque que... Tú sabes que yo me voy mal o que lo normal. ¿Tú sabes con quién tú venías para acá, verdad, de anoche? ¿Con quién fue que tú me dijiste que tú venías para acá? ¿No, no? Yo te lo dije fuera del estudio. Ah, ok, no, porque eso fue algo público, ok. Alguien vino aquí y dijo que le gusta el beso negro. En tu caso, aunque tú eres negro, a ti le gusta el beso negro. Él dijo que le gusta el beso negro, él dijo. Sí, claro. Que le gusta que le den su lengüetazo y todo. Ah, no, pues yo voy a dejar de una mujer. Claro, porque como así. Porque tú eres de los que piensas que esto del beso negro tiene que ver con que la persona sea homosexual, con que no tenga claro su preferencia sexual. Tengo un hombre y yo no los veo normales. No. No, porque eso no es normal. Pero ¿cómo así? No. Yo me imaginé eso ahora y hasta me... Pero dicen que ahí el hombre tiene su sensibilidad, su punto G. Dicen eso por ahí. Yo voy a decir verdad que tú no aceptas. Mira, te voy a decir la siguiente propuesta. O sea, no sé. Oye, te va a sonar propuesta. La presentadora Caro Brito le da pa' ti. Le da pa' ti. Una mujer hermosa, bonita, colombiana. Se ve bien. ¿Suele colombiano? Y ella dice, dentro de los requisitos para yo hacer el amor contigo, tú tienes que dejar de darte beso negro porque yo soy loca dándolo. ¿Qué tú harías? Tú sabes que existen sacrificios. Es un hombre, ¿verdad? Hay que meter mano. Hay sacrificios. Hay sacrificios. No, pero no. Hay excepciones. Sí, sí. Uno se puede sacrificar el devol por el equipo y uno regala. No, pero no, no. En verdad, yo nunca me he pasado por la mente ni nada porque no sé cómo. La experiencia no sé cómo sería. Entonces le tengo como para. ¿Entiendes? Que te siga gustando la para. Exacto. No, porque también te puede pasar a ti. Eso es lo que te digo, es que es un bobo. Yo a lo mejor no adivino. Fue, no es un olor malo. Sí, porque dicen que después del beso, que piden, tú sabes. Muchacho, es un bobo. No, porque el Lore va a pensar que después, pero si ese fue un lengüetazo, imagínate que me den con un dedo. No, pero entonces ¿por qué yo tengo que pensarlo? Tú tienes un lindo albedrío también. Tú no puedes pensar. O sea, aquí tengo. No, tiene que entrevistarme a mí. Invítame para tu programa. Que yo voy. También me está ganando. Lore, si tú estás con una chica y la chica está como indecisa, como que oh, ¿qué haces tú? ¿Dónde tú la tocas? ¿Dónde tú la besas para que ella ya termine de decidirse? No, ¿qué te digo? Yo he escuchado, o sea, y he visto, o sea, de acuerdo a la experiencia, las mujeres son muy sensibles por el cuello. O sea, cuando también se sienten, tú sabes, cuando se sienten como, cuando tú la posees se sienten bien cuando tú la tocas por la cintura. O sea, tú sabes, es un sitio que las mujeres se sienten poseídas y esas son cosas que uno la puede practicar, ¿tú sabes? ¿Y dónde tú eres más duro, Blonin? ¿Bajando al pozo o dando cintura? Que tú dices, hay que repetir. Yo estoy fit y fit, ya. Bien equilibrado. Estoy fit y fit. ¿Para que tú lo veas? Sí, en verdad. No, porque yo cuando estaba menorcito, yo veía muchas, tú sabes, fundido, y yo aprendí muchos tips. ¿En qué te lo veías primero? ¿En DVD tú lo veías? Sí, en CD. Yo tenía una colección fea. Una colección. Para aprender, tú sabes, no dije con ese sistema, pero aprendí muchas cosas y vi muchos, o sea, muchos tips. Yo me defiendo acá. ¿Cómo fue la primera vez con una mujer, Blonin? Difícil, porque yo tenía mucho miedo, me sentí muy nervioso y de todo. Ella me llevaba, no me llevaba años, pero me llevaba mucha experiencia. Tú sabes, entonces, tenía un sonido. Fue precoz la baila. Tenía un sonido, no. Yo pensé que iba a ser precoz. ¿Cuál era el sonido que tenía ella? Tenía un sonido, ella era una psicópata, los panamíos y de todo me decían, oye, esa tipa, tiene un sonido que es el final. Si tú te pones de que es forzar el bingo ahí. Eso pasa cuando... Después de la fecha de ella a un nivel feo, yo pensaba que, en verdad, yo estaba loco con esa mujer. Claro, porque una fue mi primera vez y dos muchachos, una psicópata. Pero después de ahí fue que yo me... Tú sabes, me gradué. Te gradué. Con todo y mi red. ¿Cómo que la hizo Marnacurlau? Cuando tú la ves, ¿tú la dices a la universidad? ¿El bachillerato? No, no, en verdad, mi experiencia fue bacana. Yo estaba muy nervioso a lo primero, pero después te fluyó bien, normal. Oye, Tablón, vamos a doblar un poco el tema. Háblanos del tema tuyo que está sonando en la calle, el que está bateando ahora, el rututeo. Sí, está saliendo en los tops semanales, ya salió posicionado. Primero salió posicionado 13, luego se puso, además llegó fue a 9. Ya va bajando porque ya yo estoy... Ya tiene par de días, claro. Ya tiene par de días, pero tuvo una aceptación súper bien. Tiene casi un millón de views orgánico. Nítido. Tú sabes, yo le voy a poner una promoción estos días, pero ya no, no, como lo le voy a seguir dando. Sí. Vengo, luego de ese tema ya, vengo con la continuación de lo que era la canción Toy Recho, que va doblando para los 20 millones de reproducciones. Y tú recuerdas, como tú eres muy seguidor del género urbano, tú recuerdas que nosotros teníamos Amanecemos. Claro. Pero pasó un encontronazo que los tigres, tú sabes. Que incluso Albert Diamond habló de eso cuando estuvo aquí, que dijo que venía con la misma fórmula de Toy Recho, pero no sé qué pasó ahí. Sí, lo que pasa fue que ahora Albert Diamond no pertenece al proyecto, o sea, a lo que es la canción. Sí. Tú sabes, por el término que tuvieron problemas legales y eso. De la compañía. Sí, pero nosotros venimos con la canción, la canción sale el día 20 de diciembre. Subimos un preview a la plataforma en estos días y tuve una aceptación súper bacana. Tú sabes, entonces tenemos eso en plan, yo iba a tirar otra canción, pero como ya se resolvió ese problema de los papeles y la vaina, vinimos con esa vuelta, Amanecemos, se llama Pegado y una vez que sale. Nítido. Y colaboraciones futuras que se puedan decir. ¿Tiene alguna por ahí en carpeta? Sí, tengo colaboraciones con Jailín, colaboraciones internacionales con Bray, también estoy atrás de una colaboración con J. Álvarez. Bueno, ya creo que me mandan la voz en esta semana. Sí, que en tus inicios veíamos que él siempre destacaba. Cuando Manji Audio te subía, él se volvía loco contigo. Yo iba a trabajar en su compañía, pero luego yo estuve un bobo con la gente de yo trabajaba aquí. Ok. Y no se pudo decir, pero yo iba a firmar con él en ese tiempo. Pero lo que se creó fue una mitad bacana, tú sabes, yo seguí trabajando, perdí contacto con él, después lo volví, lo retomé. Y ahora vamos a tener, vamos a realizar una colaboración. ¿Cuál es tu secreto para que la gran mayoría de los artistas que ya están posicionados, de la vieja escuela, de los más duros del movimiento, siempre graben contigo? Sí, bueno, mayormente cuando tú tienes poco tiempo a hacer la música como yo, que tengo como dos años, casi tres, y tú no tienes lo que es impacto, los que son artistas establecidos casi no colaboran, porque sienten que tú no le, entiendes, yo lo que hago es que cuando tengo el acercamiento con ellos, yo no hablo de música ni nada, porque yo soy un tipo que se sabe manejar, tú entiendes, yo voy más lo que es la amistad, que lo que es, baganería, manito, y yo dejo que eso fluya. La vibra, la vibra. Exacto, yo dejo que eso fluya solo. Si vamos a grabar, vamos a grabar. Si somos amigos y pasan 20 años y nos grabamos bien, entiendes. Yo a poco a Altita le he tocado la puerta, a ver, vamos a, entiendes. Pero a lo que sí yo considero mío, CX Mayor, Buloba, mismo musicólogo, entiendes, yo le digo porque ya hay una confianza que se viene creando desde atrás. Ya nosotros somos panas, yo no lo veo como artistas, lo veo como panas ya dentro del renglón donde he trabajado, sí son artistas, pero yo lo trato así como panas, entonces las cosas van fluyendo solas. Por eso es que casi mayormente yo me veo involucrado en muchas colaboraciones grandes de las que suceden aquí en el país. Claro, tíramelo un estimado de la cadena ahí para finalizar. ¿Cuánto carga el blon en el cuello? Yo te lo puedo decir yo. Ah, porque lo diga él, porque me gusta. 400, porque la piedra, la piedra, la piedra. Un sonata chocado. No son circunios. Un sonata chocado. Sí. Aplauso para el blon. Cliente, gracias a uno por visitarnos y compartir esta noche con nosotros. Gracias, gracias a ustedes, gracias a ustedes, de la máxima radio show. Te volcamos una pauta bacana con mujeres, que ahora te van a pagar pilas de mujeres para dar canquín. Es verdad, me creo en el fan, me creo en el fan. Dique el más sexy, Dique. Está bien, gracias, gracias por dame la oportunidad, saco de bendiciones, saco de éxito. Estamos ready, blon en el man aquí en la casa, en la nueva ley. Amén. Seguimos en la máxima radio show. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!